Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas audiencias. A través de este video vamos a recordar las palabras del presidente Nicolás Maduro Moros en conjunto con el general Padrino López en referencia a las alcabalas y el matraqueo que tienen sus subordinados policías y guardias nacionales. Y bueno, pare de contar. Escuchemos a ver. Las trabas que se le ponen alcabalas al pueblo de Venezuela. Vamos a actuar de otra manera. De otra manera, con el 7 más 7, amable, consciente. Las cosas que no se obtienen con la conciencia, con la persuasión, no se deben obtener con la restricción. He pedido al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, le he pedido al director de la Policía Nacional Bolivariana, al viceministro de policías del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que revisemos el asunto de las alcabalas para que se acabe todo este sistema perverso también que se confunde, hacen una masa gris para molestar al pueblo en las alcabalas, en los puntos de control. Esto es lo que dicen estos supuestos líderes, jefes que mandan. Pero escuchemos las vivencias y la experiencia de algunos venezolanos en las carreteras y autopistas de Venezuela. Escuchemos. Pongan atención, por favor. ...que desde Guanarito un tanque de gasolina de esos camiones no les alcanza para llegar a la capital y por eso tienen que cargar garrafas. Y cuando regresan tienen que regresar con las garrafas full de combustible, puesto que en el estado portuguesa no hay combustible y así sucesivamente para seguir sacando el queso del estado portuguesa. Esta detención la hacen con la finalidad de extorsionar a los productores. No le basta con haber destruido el campo durante todos estos años, sino que ahora quieren acabar con los pocos productores del campo que quedan. ...esta información debe llegar a todos los rincones para que el país vea que las alcabalas son centro de delincuentes uniformados que se encargan de extorsionar a todos. Frankie, para que le avise a papá a una finca, dígale a papá que hoy se perdieron cuatro kilos de queso y nos quitaron diez dólares. No se puede trabajar ya en esta vaina. Tiene el Alberto Adrián en el vigía, dígale a papá, porque papá como lo mantiene en Mérida no sabe lo que sucede, quién está a ver y él cree que uno le está robando el queso. No. La Policía Nacional nos quitaron hoy cuatro kilos de queso. Es alarmante. Chamo, ya no se puede trabajar en este país. Y eso que el ministro y el presidente Maduro dijo que las alcabalas se cavaran aquí en Venezuela y ahora aquí en Mérida, en el vigía, en el estado de Mérida del vigía, la Policía Nacional de Tránsito nos ha quitado cuatro kilos de queso y diez dólares. Entonces yo llegué y le dije que las alcabalas ya por el ministro y por Nicolás Maduro había dicho que se eliminaban a alcabalas. Y ellos me dijeron que Maduro y el ministro mandaban en Caracas y ellos mandaban a ir aquí. Que ellos aquí mandaban y que aquí nadie les tenía que decir nada. A mí casi que me llevan preso porque me les alcé y les dije que las alcabalas están eliminadas y ya esto no se aguanta, chamo. Yo no sé qué hacer. Vamos a tener que unirnos todos los agricultores, los que andamos ahora en moto, porque es que ahora ni para decir que los haciendados o los finqueros andamos en samurái como era antes, que eran de los adecos, los copianos que andaban en samurái y eran los ricos y antes no. Ahora a los agricultores y los haciendados andamos en moticos y esos son los que paran todos los días. Los fiscales de tránsito de Buenos Aires, del estadio, pues viven parando a todos los motorizados. Venga de donde venga, lo paran a la derecha y si tienen la licencia, lo carta médica o en sí, alguna verga, por ahí se agarra. Cállate la gente. Ya escucharon señores, a través de estos audios y videos, después del anuncio del presidente Nicolás Maduro y el general Padrino López, ya vemos que sus alternos no le han hecho caso en absoluto. Incluso hay uno donde dice que Maduro y Padrino López mandan en Caracas y ellos mandan en Thatcher. Imagínense hasta dónde podemos llegar. También recordemos una vez, el 11 de octubre de hace cuatro años, cómo la Guardia Nacional roba descaradamente a un reportero español. El español se acerca a una comandancia de la Guardia Nacional y enfrenta a los mismos en donde le dicen su propia cara que son unos ladrones. Donde le indica la Guardia Nacional Bolivariana son unos ladrones. Le dice toda la verdad en su cara a estos militares o a estos guardias nacionales y los cuales los mismos les da igual. Observen el video. Me robó la Guardia Nacional Bolivariana. Iba con la Cruz Verde, debidamente acreditado y con mi casco de la Cruz Verde. ¿Con quién tengo que hablar yo? ¿Quién me va a hacer que recupere ese equipo? Me robaron dos cámaras digitales, un iPhone, otro teléfono. Me robaron la cartera. Me robaron cuatro mil bolívares de mierda que llevaba. Me robaron una tarjeta del BNC. Me robaron hasta el protector solar. ¿Quién me devuelve eso? Fueron unas rapiñas, unas hienas y me golpearon. Tengo heridas. ¿Quién? ¿También tengo que hacer los trámites? Igualmente para... O sea, ¿y vosotros no sois capaces de controlar a vuestra gente? Me voy a explicar algo. Nosotros somos aquí una administrativa. Nosotros tenemos unidades operativas donde usted puede dirigirse fácilmente y colocar su denuncia. Y eso va a ser tramitado por allí. Pues yo quiero que me dice eso, pero estoy totalmente seguro de que no va a ir a ningún sitio, porque no está yendo a ningún sitio, porque no soy el primero, desgraciadamente, ni el último. Pero quiero que sepáis cómo se comporta la gente que mandáis vosotros. No están salvaguardando ni los derechos fundamentales, ni la libertad de expresión para los periodistas, ni nada. Estáis siendo, no digo vosotros, no voy a incluir, pero la gente de ayer eran delincuentes, malandros, como decís aquí, ladrones, Guardia Nacional Bolivariana, ladrones. Y suerte que tuve, que saqué, que pude sacar en un momento de la agresión mi carnet de prensa internacional. Si no, no sé qué hubiera sido de mí. O sea, que quiero que sepáis la gente que estáis mandando. Y yo no sé si mandáis vosotros, pero alguien le dará esa orden. Y si no le da esa orden, me parece que estáis haciendo vosotros un trabajo horrible porque no sois capaces de controlar a esa mafia, a esas bandas. Quiero que lo sepáis. Si no lo sabéis, mal porque no lo sabéis. Y si lo sabéis, casi peor porque entonces sois cómplices.